Para que pueda ver este video para terminar Tenemos presente a la profesora Carmeña Lina La profesora Lina Castilla Es del Colegio 22-256 San Antonio de Santa Que junto con él fueron las ganadoras del año pasado Y este es el video que se hizo de esa campaña La profesora Lina Castilla Hola, mi nombre es Claudio Nero Reyes Hola, mi nombre es Michelle Emilia Zaleno Sánchez Hola, mi nombre es Claudio Nero Reyes Olocia Como Veolia tenemos una creencia muy fuerte En nuestra obligación con el medio ambiente Somos una empresa que nos dedicamos literalmente a renovar el mundo Cada año escogemos un lugar distinto Hemos estado en muchas partes realmente emblemáticas Para Latinoamérica Y este año obviamente ganamos uno de los sitios Más emblemáticos del planeta ¡Viva la gran favor! ¡Viva la gran favor! Hemos estado en un país súper diferente Un país que está ligado directamente con el medio ambiente ¿Cómo vamos a hacer de venir acá? Todos sus paisajes Todos los hermosos Sus playas Todas sus luces endémicas Una experiencia que nunca voy a mirar Es algo muy bonito visitar todos estos lugares Algo que yo nunca había tenido lo que hacer Conocí amigos de otros países, conocí de Colombia, México, Brasil. A Viola me proporcionó esta viagem para conocer los animales que protegen aquí en Ecuador y Galápagos. Es muy bueno ver las tartarugas. Si tiramos nosotros el plástico al suelo, los animales se extinguen. Y en vez de hacer eso, tirar las cosas al suelo, podríamos reciclarla y hacer cosas que mejoren el mundo. Pues a mí me parece muy lindo porque Viola está enseñando a los niños, que son los que van a mejorar el mundo, a que reciclemos. Y me gusta mucho que hagan esto, ya que el mundo, poquito a poco, se está acabando gracias a los reciclados. ¡Gracias a los que voy a reciclados al mundo! ¡Gracias a los que voy a reciclados! Más bien le pedimos, antes de que se retire, si se puede tomar una foto oficial, nosotros continuamos con la conferencia con los medios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!